...de su trabajo, que le encantó trabajar con Oscar Martínez. La verdad es que esta chica es bien inteligente. A mí me gusta cómo habla ella, me gusta. Bueno, yo la voy a ver y después te digo. ¿Cómo fue que debes empezar a meterte en el mundón? ¿Qué te gustaba? Yo siempre de música, cuando yo tenía 5 o 6 años, mis tías siempre me decían subir a mesas y actuar, ¿no? Mi tío Nico también, cuando yo estudiaba teatro y no me lo podía pagar, mi tío me lo pagaba. Me mandaba 100 dólares, es mi padrino, y me pagaba de teatro. Hice la primera película cuando tenía 16, no miento, 17. ¿Cuál género te resulta más atractivo? A mí el que más me gusta, el que más me pica, es el cine. Y me gusta el cine argentino de género. Roti. 80 pesos, una hora, voy a tu casa. 50 pesos, media hora, la vas a pasar bárbaro, en serio. La última película que hice, Cómplices, a mí me encantó conocerlo a Oscar Martínez. Era un hombre que yo quería conocerlo, quería trabajar con él, quería ver cómo era. Siempre me encuentro con gente que admiro, gente que me hace crecer, que me enseña. Tal vez me gustaría trabajar con mi maestro, con Brisky, me gustaría trabajar en algo. Si Dios quiere, lo voy a hacer, seguro. ¿Y cómo te sentís vos con el tema, por ejemplo, de las críticas? Es doloroso, porque uno también, a veces el crítico no sabe. Porque no tiene un buen día, porque no puede llegar a pagar la cuenta del gas. Después no sabés si el tipo por ahí es un gordo, barbudo, sin dientes, pelado, que jamás va a poder acercarse a vos y la única manera que puede decirte algo es escribiéndote que te odia. Me parece que hay que tener mucha experiencia para poder dejarlo pasar y hacerle ole a las críticas malas y a las buenas también, porque es todo tan relativo. Una vez contaste una anécdota, cuando trabajabas con Soledad Silveira en televisión, en el proyecto con Leirado. Solita, o sea, pero nina, ¿por qué tenés esas ojeras? ¿Ves esta chiquita? Yo no sé por qué no se maquilla, por qué no se... Si es tan linda, ¿por qué no se pone? ¿Por qué no te pintás? No, y yo moría, me daba un calor y entonces me quedé y decía, bueno, Solita, está bien. Solita es un fenómeno y ella es tan linda y todo el tiempo se pone tan preciosa y es tan preciosa y tiene su cuerpo tan maravilloso y aprendí tanto con ella. Y me empezó a gustar más estar más linda, lo cual no quiere decir que todo el tiempo yo esté así, para nada. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció Leticia? ¿No hablas chévere? Bien, la verdad que la tiene clara, a pesar de ser mujer, muy bien, ¿eh? ¿Cómo que a pesar de ser mujer? ¿Qué te pasa? Bueno, es un chiste. No, qué chiste ni qué chiste, no me gusta eso. Ella decía, me encantaba porque ella decía que cómo era posible que nosotras las actrices no tuviéramos trabajo, tuviéramos que trabajar de mesonera, porque viste que el trabajo de actriz no es que abunda y ojalá se le cumpla el sueño de trabajar con Norman Brisky. ¿Se ve que te gusta mucho porque te ponés así como el fusil? No, sí, porque además es una tipa que me encanta cómo habla. Me encanta, es así, viste. Bueno, vamos al corte, vamos al corte y quédese porque hay mucho más, ¿eh? Sí, no se me muevan, por favor, que ya venimos. En las próximas estaciones de Metro Show, un asesor de vestuario exclusivo de Metro Show. ¿Y por qué tenés el ton negro? Porque no tengo otro color. Ah, bueno. Carlos Bilardo, el doctor del fútbol. Vamos a sacar. Y Mario Pergolini nos cuenta los entretelones de la guita que pidieron algunos famosos para participar en la nueva apertura de CQC. Me salía más barato, es decir, me salía más barato traer desde Imanola Arias hasta algún segunda línea norteamericano que contratar a una estrella argentina. Todo aquí en Metro Show. Tercer bloque de Metro Show. Sí, lo fuimos a ver antes, Garmas. Oh, me dijeron que te divertiste. ¿Por qué viste que hay que tener un chapita toda la semana? ¿Qué? Pero no, pero por favor no trates así a nuestros invitados. Bueno, pero la semana pasada tuvimos a Javier García que hizo unas cuantas cosas. Ahora está, antes Garmas que está colifa total. Total. Qué ver lo último. Mientras estaba haciendo el programa, después estuvimos hablando con él. Después quiso ir a ver a la gente porque él dice que es el... En la calle. Exacto. Él es el referente que dice que si está bien vestido o está mal vestida la gente. Ah, bueno, yo quiero ver esta nota. Así que vamos a ver, vamos a ver qué nos cuente. Bueno, la gente que estaba en Mendoza y se levantó y vio esto. Muy bien. Eh, miren señores, antes Garmas, ¿eh? En el diario. ¿Qué tal? ¿Y qué va a pasar en marzo cuando la gente se levante y compre esto? Mirá. Te lo saqué antes, ¿eh? Eh, era como metió el chivo. Bueno. Por lo que veo, tenés todo bajo control acá. O sea, esto va acá, esto se sienta. Usted se sienta acá, yo me siento acá. Hacemos rapidito, cortamos. Venga rápido, señor, váyase usted. ¿Es así o no? Es así. ¿Cómo es Garmas, señor? Un hincha pilota. No, 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 no. No, Garmas. Garmas es profesional. Es profesional. Después quería hablar de un asunto de estas chicas que están acá despedirando. Tienen todos tarifas. Dicen, dicen, yo no sé. Me parece porque dentro de muy poco, ante Garmas, empieza con Tinelli. Yo sé que estoy en el staff, lo ha dicho el mismo Tinelli, en notas que le han hecho. Eso tiene una posposición para septiembre, más allá. Ah, ¿sí? Parece que en ese sentido. Bueno, vos estás hablando de cómo se viste la gente. Ahora vas a venir conmigo a la calle y le vas a decir a la gente cómo está vestida. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Esta corbata combina? ¿Esta no? ¿Tenés más? Y el señor de Garmas va a asesorar a toda esta gente para ver qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que lucir. ¿Y por qué tenés el ton negro? Porque no tengo otro color. Ah, bueno. ¿Por qué te gusta acá ponerte esto? ¿Qué dice ahí? Mostrá los dientes. Sos colinocista. No tiene ni uno. Mostrá, papi. Mostrá. Vení acá, vení, mirá. Mirá. ¿Dónde metiste el dedo? A ver, ¿dónde metiste la mano? ¿Dónde metiste la mano? ¿Dónde? ¿En la puerta? ¿O en otro lado? ¡Corredor! Ahí está. Querida, quiero muy mucho. Sos espectacular, sensual. Espectacular, dices, tonta. Sensual. Y tenés esa brillantez y la alegría que tiene que ver. ¿Viste cómo me va a hacer? ¿Y qué gamba tenés? Yo te he visto hasta la cruz. Bueno, chau, querida, te quiero. Yo también te quiero mucho. Qué lindo. ¿Viste? No, pero te lo juro, por ejemplo, él está cuidando Boca, Macri está cuidando Boca porque el que va a venir de presidente va a ser él. Está con la revista, con lo que le propone Marcelo Tinelli. Opa. Con el éxito de ATC. Así que dices que eres el señor éxito. El señor éxito. Bien. Bueno, que le siga yendo así tan lindo. Che, con los caballos no hay problema, ¿no? Todo bien, tranquilo. Todo bien, con los caballos no se escapa ninguno, ¿no? No, no. Vamos a hacer esto rapidito. Rapidito, rapidito. ¿Quién viene? ¿El ginecólogo? ¿El ginecólogo? Sí, el ginecólogo, Bilardo. Ah, eso sí que yo no lo sabía. El ginecólogo y también el director técnico. Y toda la práctica, la cosa. No, no. No, no, no. Bueno, van a ver que la tiene muy clara, Bilardo. Sí, la verdad que dice cosas muy interesantes. Veamos la nota. Hoy me voy a meter en la intimidad de un doctor, ginecólogo, pero además exitoso técnico dentro y fuera de la cancha. ¿Cómo es esta incursión? Un poco en el periodismo, ¿no? Me gustó siempre. Estudié, me inscribí en una escuela, hice el curso de periodista. Ahora hace cosas de cuatro años, ¿no? ¿Qué le gusta más, la radio o la televisión? La televisión. La televisión con un gesto podés ganar o perder. En la radio no. En la radio podés hablar, te equivocás, te recuperás. En la televisión no. Carlos, ¿se considera un personaje o un técnico polémico? Bueno, decíamos, hay que conocer al rival. Nos mataban, por yo decir esto. Me llenó, le tiene que interesar su equipo, el rival, ¿qué le importa? Jugada completa parada, laboratorio, antifútbol. La jugada fuera de juego, el offside. Y bueno, todo el antifútbol, antifútbol. Que lo demostraron en el 86, que todo lo que se hizo va, le tiró al rival, que demostró en el año 90. Más no pude hacer. Lo primero que me dijo sobre el día. Un día dijo, señores, a las 7 de la mañana los espero en Constitución. Entonces, a las 7 de la mañana nos paramos en Constitución. Paró un tren. Yo creía que nos mataba. 1.500, 1.000 personas corriendo, empujándose. Ahí no había mujer, hombre, no había nada. Pasaron todo, nos rinó a todos y dijo, muchachos, si quieren tener un bienestar, háganme caso a mí, hijo, háganme caso a mí. Si quieren ser como esta gente, que gana un sueldo, y quizás con ese sueldo vivan toda la vida, porque no tienen otras posibilidades, la mayoría, entonces a ustedes Dios los ayudó, aprovechenlo. No hay horario para el que trabaja, porque vos después, cuando tengas, acordate, creo que te digo esta noche, mirá dónde estamos. Cuando tengas varios años más y que no te llamen de la televisión, porque después no vas a poder hacer televisión, ayer te dicen, señorita o señora, mucho gusto, ¿cuánto debemos? No, no, tampoco, por favor. Buenas, chau, buenas tardes, paviga. Hoy que estás, tenés que trabajar mañana, tarde y noche. Y olvídate de ir a bailar, olvídate de divertirte, primero el trabajo y después todo el otro. La que todo el mundo se pregunta es la corbata. Lo que pasa es que andaba siempre en camisa y llegaba el domingo y me molestaba. Claro, entonces, la tratábamos de sacar. La corbata, la corbata, la corbata. Un día me ahorco. ¿Cuál es la diferencia entre Bilardo y Menotti? Yo después te voy a dar un casé, ahora que termino, y vas a ver cuál es la diferencia. Y si a vos te parece, si voy a montar a la gente o no. Bueno, viste, Bilardo, como puso la punta, hay que trabajar las 24 horas. Así tiene que ser, y tú te me vas olvidando de la discoteca y de llegar tarde a tu trabajo. Hay que trabajar mañana, tarde y noche. Y si es necesario, también todo el día. Así que vos te miramos acá y te vas a lavar todos los caballos, como tiene que ser. Y después nos llevas y Oba nos va a hacer una rica comida. No. Es de un loco. Bueno, estuviste con Mario Pergolini. Un fenómeno, Mario. La verdad que, mira, él no da notas, me la dio a mí. Además que está distinto en esta nota, porque no está nada así, hablando, viste, que él habla todo rápido. Está muy tranquilo, habla hasta de su vida privada, habla un poquito de qué va a haber nuevos en CQC. Sé que te comentó también lo que le pedían ciertas figuras de acá. Sí, le habló de ese dinerito que le pedían, que era bastante. Así que vean esta nota tan buena, que gracias a mí, no las dio. Bueno, bájate de la moto, querida de Sagrando Caterin. Son amo. Claro, porque fue gracias a mí. ¡Eh, eh, rico! Caballito, mira. ¡Ya me asustaste! Mira, hasta el caballo. En 1998, una conspiración gubernamental logró silenciar a un puñado de periodistas. Pero no se puede encerrar a la verdad. La verdad debe estar afuera. Caiga quien caiga. Hablemos de CQC. De CQC. Que le hiciste una apertura, viste, en Superproductions. Catorce, va a quedar en quince minutos al final. La estoy intentando reducir en estos días. Desde este martes hasta el martes que viene tengo que reducirle dos minutos como sea. Y bueno, y querías que estudiara Maradona y Coppola y... Sí, teníamos cuatro... ¿Qué pasó? La me pedió mucho. ¿Quién más? Y Sandro también. Yo esto lo digo con todo respeto a todos los actores argentinos y estrellas argentinas. No sé, me sería más barato, me voy a decir. Me sería más barato traer desde Inmanol Arias hasta algún segunda línea norteamericano que contratar a una estrella argentina. Me han pedido desde 200 mil dólares hasta... Lo más barato que le pidieron fueron 50 mil dólares. ¿Eso fue Maradona y Coppola? No, osciló entre 50 y 200 mil. En esa rama todos pidieron esa plata. ¿Y qué nuevas cosas y qué agregados vas a tener en este último ciclo del programa? Vamos a... Siempre mechamos el espectáculo, o sea, de tirar alguna barbaridad por ahí al aire. Pero esta vez vamos a tener una sección de espectáculos y por rumores, digamos... No, digo, porque es a ese nivel, al chismoso mal. Después tenemos un año muy electoral, entonces casi todo el programa va a pasar políticamente por lo electoral. Yo creo que, y todo el mundo sostiene y te das cuenta que político en campaña es el político más fácil para triturar. Porque le decís, bueno, ¿y qué tal ahora si vomitamos todos juntos? ¡Ah, tú todos vomitas! Es increíble, por dos votos lo que hace este tipo, ¿no? Bueno, ya está diciendo que ese va a ser tu último programa. Y si Menem sigue con esto de la reelección y termina siendo presidente, ¿no crees que...? Sería bueno, ¿no? Sería bueno, ¿no? Sería bueno, si la reelección y cuatro años va a descaiga. Pero, no. No sé, no sé. A mí me parece que cinco años está bien para un programa. Después, o sea, todo el mundo que siguió y hizo más años está bien, yo no digo que esté mal. Para mí, para lo que es cuatro cabezas, sería muy mediocre seguir haciendo nada más algo que es seguro. Ok. Y cinco años está bien, y es mejor que se vaya bien, que no mute mucho de lo que fue la idea original. Y... Claro. Porque los chicos tienen que crecer, Andy ya está para conducir, porque yo, o sea, bueno, ¿y cuándo ande el programa de Andy? ¿Cuándo el programa así de Tonietti? Lo que sea, aunque sea serio, de político, lo que quiera. Eduardo, Juan. Y... Está bien, yo hice los cinco años, pero bueno. Lo que sí que no me dé pena dejarlo hacer, ni diga, estaré tomando una decisión justa, es correcto tomar esta decisión. Igual, bueno, todavía falta todo el año. Falta un año, falta un año. Falta un año, ya veremos si seguimos con este tipo. A menos que venga alguien y ponga mucha plata. Pero... Mucha plata. Y hablando de la plata, porque tú siempre dices que te da miedo como a la sobreexposición. Yo lo que no me gusta hacer es... El comentario que leo de gente que le va bien, por ejemplo, a Suárez, dicen, haciéndose millonada. A mí me parece que eso... No lo digo por ser que no es el que comunica eso. O con Marcelo, por ejemplo. Me parece que lo que más importante tiene es que hagan fortuna. O sea, que vos seas importante porque con esto hiciste muy plata o no hiciste plata. Yo intento cuidar eso. Como cuidar a mi familia. A mi vida privada. Bueno, no sabemos si este va a ser el último año de CQC. Porque si Menem llega a ser presidente nuevamente, él como que se tienta, está tentado a seguir con el programa. Si está la re-re... La re-re... ¡Re-seguimos! ¡Re-seguimos! ¿Viste el dineral que le pedían estos famosos? ¡Qué pasado! Es impresionante. ¡Pasado! Y aparte, Mario que está generando cosas muchísimas. Porque aparte ya está haciendo dos programas para dos canales distintos. ¡Claro! Mire, Doñita, y una cosa. Escúcheme bien. Y usted también, Doñito. No se me vaya a hacer el loco. No, no, no. Doñita. Doñita. Sí, la Doñita y el Doñito de la casa también. ¿Por qué no? A partir del primer sábado de abril vamos a las 21 horas. Bueno, yo se lo traduzco. Señora, señor. ¿Por qué? Si usted quiere ver el Metro Show, a partir de abril estamos los sábados a las 21. ¿Está bien? Ya lo sabes. Le cuidamos el lugar a Mario. Y muy bien que te lo cuidamos, Mario. ¿Viste qué tranquilito Mario está? Bien. Y quédese, porque hay una segunda parte del próximo bloque donde habla de la familia, habla de las cosas que está haciendo con CQC en otros lugares, en Estados Unidos, en Alemania. Mucho más, ¿eh? Muy buena nota. Vayamos al corte. En las próximas estaciones de Metro Show, lo último de la actualidad del espectáculo. Sentir tus labios, dulcita y ternura. Y la segunda parte de una charla imperdible con Mario Pergolini. Che, y el puro. Yo siempre lo digo, el que ahorita aplaude mañana te es cumple, porque es así. Todo aquí en Metro Show. Cuarto bloque del programa. Y segunda parte de la nota con Mario Pergolini. Bueno, pero ¿cómo te entendió, Mario? ¿Puedo explicar a radio? Me atendió muy bien. La verdad que yo creo que, no sé, él tiene como cierta debilidad por mi hijita Oriana, porque cada vez que sale una nota, él quiere... Yo lo escucho en el programa, padre. Sí, él dice, ay, qué linda es esta nena. Para mí es que se la quiere enganchar para... ¿Quién? No, no, para él no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, para uno de sus hijos, viste, que tiene dos, no sé. Bueno, y te contó un montón de cosas. ¿Habló del programa? Sí, viste, habló de nuestro programa. Dice que le encanta cómo tratamos la nota, que estamos bien informados. Pero qué bien. Viste, que no movemos tanto la cámara como ese programa El Rayo. No, que fallo de él. No, pero ojo que hay que escucharlo a Pergolini, porque viste que Pergolini a mí me gusta escucharlo, mirando también la tele, porque él es objetivo, ¿eh? Cuando algo no le gusta, el tipo te lo dice. Y de verdad, mira, y de verdad está haciendo negocios con este tipo que dirigió las películas Arma Mortal. O sea, está bien conectado ahí en Estados Unidos, la ha vendido por todas partes. Con caiga quien caiga, ¿no? Con caiga con... exacto. Bueno, vamos a ver la segunda parte de la noche. Veamos. En un año de elecciones presidenciales... ¡Ale, nena! ¡Ven, nena! ¡Me lo deciste, volviste loco! Caiga quien caiga. ¿Usted sabe qué va a ser? Sí, una nena. ¡Otra nena! ¡Otra nena! Y dice, no, acá hay algo que está mal. Yo digo que venga a ese tipo y te digo, ¿a vos qué dijiste de mí? Que apagan las cámaras cuando ahí se habla de su familia. Y frente a la posibilidad de que tu programa, caiga quien caiga, se venda en los Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto? Está en rumor, ¿no? Como ando muy vuelto últimamente. Pero ¿qué hay de cierto? En que los programas los dirigiría el mismo que dirigió las películas de Arma Mortal. ¿Cómo? Estamos en España, que es un éxito. En Italia le va muy bien, empieza en Alemania. Ahora lo pidieron para los países escandinavos. Y con Estados Unidos, yo no pienso que ya es un hecho, porque hace un año y medio que lo estamos negociando. Tenemos ahí un cuatro cabezas en Estados Unidos. Estamos juntando con Richard Donner, que tiene su productora. Ah, ok. ¿Y es con él directamente? Es con él, sí, sí. De hacerlo estamos haciendo con él. Oye, ¿te molestó la poca repercusión que tuvo Palo y Palo y Delicatecena? ¿Delicatecena? Sí, me molestó. Porque no puede ser que el humor siga siendo para televisión el convencional de siempre. Y que cuando los directivos de televisión no entienden el humor, piensan que el programa ya es malo. Que se siga pensando que todo tiene que ser arriba de 10 puntos, 11 puntos. Pero no en tiempo de desarrollo. ¿Y tienes algún proyecto nuevo donde, o sea, ya lo tienes pensado? Porque, bueno... Como cuatro cabezas tenemos, empezamos un programa... ¿Y donde te tengas a ti como protagonista? No. ¿No? No. No, yo ya creo que ya está. ¿No? ¿Qué vas a hacer? Produzco. Estoy... De hecho, se llama hace años que estamos produciendo. Tenemos ahora Trip, un programa que tentativamente salía en TLSP, casi confirmado. Los domingos. Y estamos haciendo un ciclo de documentales, 13 documentales, que eso va para su televisión. ¿Y era cierto que tu mami te llamaba así por teléfono cuando decías alguna barbaridad en el aire? No, no, no. No, no. Mi mamá cuando yo era chico, empezó a los 10 minutos. Mario, desmentí, eso no fue así. Ah, bueno. Eso no fue así, Mario. Porque si yo te dije eso... Sí, yo. La mamá, la mamá. Bueno, y con respecto a tus hijos. A mis hijos. A tus hijitos lindos, a Matías y a... Tomás. Y Tomás. Que te preocupa que lleven tu apellido, que lleven un apellido tan conocido. ¿Por qué lo has dicho? A mí... A mí parece que se hace un poco difícil ser el hijo de... No sé, es como que empezás todo muy condicionado, ¿no? Ya comparan, o no sé. O creo yo, yo me como esa película, a lo mejor. ¿Y con tus hijitos, no? ¿Cómo eres? Cambiarlos, o dormir, dormir con ellos, o lo que sé, bañarlos. Pero... Sí, le haces de todo. Le haces de todo, ¿no? Y... Pero otro muy chiquitito todavía, ¿no, Matías? ¿Y tal de cinco? Y... Sí, para mí... Te lo quieren comer. Sí. Yo decía, era muy estúpido, pero... Uno en la sopa tenía herida. Sí, ¿no? Uno no tiene hijos, se va a contar. A mí me pasa eso. Yo me di cuenta que digo, bueno... Al final lo único que importa es esto, porque... No importa nada, ¿no? O sea... Son cosas... No pueden seguir leyendo. Es un problema de la gente de televisión, yo sé, Dios. Uno se cree tan importante, ¿no? Dice, cuando... Si me llegan a ir, va la gente a volver como loca. Me hace cuenta que no, que no importa. Es nada más que una hora, hora y media en la vida de alguien. Muy superficiales. ¿Y qué para vos? Cuando te dicen, che, y el putz... Yo siempre lo digo, es que hoy te aplaudes y mañana te escupes. Porque es así. Porque no tienes por qué aplaudirte todo el tiempo. Entonces hay que preocupar. ¿Y qué va a quedar? ¿Qué van a quedar los hijos? ¿Qué van a quedar los hijos? ¿Qué van a quedar los hijos? ¿Qué van a quedar la familia? Si hay la tipa que tuviste todo el tiempo al lado, o no, va a quedar eso. Entonces no importa mucho el resto. Y cuando me dicen, ¿por qué no das tantos reportajes? ¿Le digo qué? Y porque si así, ¿cómo no tengo que dar, no? Nuestro negocio no es este también. Claro. Y yo pensé, y bueno, no me importa solo si. Entonces cuando me dicen, tus hijos es lo más. Es lo máximo. Si, ojalá pudiese tener 20 de golpe. Qué bien, Mario, cuando dijo todo eso a la familia. Porque es verdad, la familia es lo más importante. Hay que alimentarla. Los hijos es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Y esta profesión es efímera. Bueno, me parece que ya lo tiene claro eso, ¿eh? Sí. Por lo menos es lo que dice la nota, así que excelente. Muy bien, Mario. Y qué desee usted, porque hay mucho más en Metro Show esta. El personaje polémico. Y viene para toda la chica Cris Dura. Cris Dura. Estás embarazada, Caterina. Ah, perdón, perdón, perdón. Porque a la doñita de la casa no le va a gustar que una embarazada esté hablando. Así que lindo. Igual. Quinto y último bloque del programa. Eso. Solo fuimos a ver a Daniela en la radio. Sí, que es dueño de la FM News y de Radio 10. Y últimamente fue padre por tercera vez. Bueno, la cosa es que fuimos, estuvimos viendo todas las instalaciones, nos mostró todo. Nuestra tobarba nos atendió muy bien. Pero él es nuestro personaje polémico porque la gente le cuestiona un montón de cosas. Entonces, fuimos a verlo, le preguntamos un montón de cosas y nos cuenta todo. Un hermoso lugar que se busca. Es increíble esta radio, ¿no? ¿Esto es una nueva etapa, Adán? Sí, te diría que sí. Esta es una etapa que comenzó hace dos años, cuando pusimos primero en marcha News. Y luego hace un año cuando Radio 10 salió al aire. Hay gente que se preguntaba, ¿cómo llega a dar a poder tener una radio? Laburando. ¿Laburando? Mucho. Esta es una radio en la que yo puse todo, ¿no? Lo que tengo y lo que debo, lo tengo acá. Entonces, una persona que vengo trabajando desde los 14 años. Y siempre trabajé cantidad de horas, ¿no? Yo trabajé durante años unas 16 horas por día, los 7 días a la semana. Y acá estamos disfrutando y sufriendo. ¿En algún momento se habló de, digamos, una sociedad con Tinelli para tomar una radio? Exactamente. ¿Tiene algo que ver, Marcelo? Marcelo estuvo en la primera etapa con nosotros. Hoy tiene que ver, digamos, en la sociedad, no en el proyecto artístico. Y en la radio, te diría que mayoritariamente el control está en mis manos. ¿Sos de tener enemigos en el medio? Yo trato de no tener enemigos. Sé que a mucha gente me lo caigo simpático. Tal vez antes era más polémico y tenía más, entre comillas, enemigos. Hoy estoy en una etapa mucho más tranquila de mi vida. Trato de llevarme bien con la mayor... No con todo el mundo me puedo llevar bien. ¿Cómo es tu relación con el presidente? Bueno, como la de cualquier periodista, me parece. Mis amigos son los de la infancia, son muy pocos. El presidente es una persona a la que yo respeto, pero no tengo una confianza... Es una persona a la que trato yo de usted, ¿no? Pero sí reconozco que le respeto muchísimo a las cosas que hizo, ¿no? Yo no sé si gana Meneno y si se vuelve a presentar. Si me preguntás hoy candidatos que me parecen atractivos, creo que de la Rúa es atractivo. No sé si Álvarez, por ejemplo, pero es una cuestión de gustos. Reutema me parece atractivo. No sé si Dualde me parece atractivo. Pero también esto es personal, ¿no? Bueno, Daniel, muchísimas gracias por seguirnos. Bienvenido, ¿eh? Muchísimas gracias. ¡Exceles! ¿Qué hora sí, chicas? ¿Llegó el momento, o no? ¿Para ustedes? Ah, divino, Cris Durán. ¿Sabes que cuando él vino en una de sus primeras presentaciones, sintió tanta efusividad del público y lo recibieron tan bien que al tipo le saltaban las lágrimas? Y yo, es cierto, estaba... ¿Le saltaban? Sí, chachá, estaba reemocionado. No, un divino, adora la Argentina. Cada vez hay que cantar, baila, baila. Bueno, Neocito, tú tampoco como que cantas muy bien. Sí, vamos a ver mejor lo que... Mejor veamos a Cris. Ella se va, no le interesa nada. Ella se va, ya no le importa lo que juntos compartimos. ¿Cómo fue que empezaste en la música? Empecé en Madrid, en España. Ahí me descubrió un representante de Roberto Lidi, Manuel Pacho. Y después, pues, me fui rápido a Miami. Ahí empezó todo. ¿Y por qué empezaste acá en Argentina, como país latinoamericano, no? Bueno, simplemente porque fue una estrategia de la compañía y de Roberto Lidi, que es argentino. Y bueno, pues, él decidió empezar en Argentina. Lo hizo muy bien, de verdad, estoy muy orgulloso. Ver a encontrarte, ay, amor. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde andarás? Lejos de mí. ¿Qué suerte tendrás? ¿Las fans de acá cómo son? Muy pasional, muy como yo. Cuando fui a Córdoba la última vez, me arrancaron la camisa y casi el pantalón. Para mi próximo disco ya tengo tema muy bonito, realmente. Adelanto, chiquitito, ¿lo puedes hacer? Sentir tus labios, dulcita es negra, cuando me besas. Final de nuestro programa. Así es, acuérdense que a partir de abril estamos los sábados a las 21. Entonces, sábado a las 21 por América. Bueno, Daria, dame la plata para el peaje. No, no tengo plata para el peaje. ¿Vos tenés, Carlito? No. ¿Tampoco? Siempre la pongo yo. Vamos, primero y vamos, dale. Pero tú eres el hombre del programa. Y siempre el hombre, claro, pero tú eres el asado, todo, yo lo pago. Poné segunda que va forzado. Vamos, ¿cuánto nos saldrá? Ay, no sé, de repente viene. No, 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 no. No, 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 no. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, no, no. No, 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 no. I will survive. And as long as I know now, no, no. No, I know I'll be... ¡Gracias!